A ver, estamos con el jefe de policía al aire. ¿Qué tal? Buenas noches. El comisario José Díaz, ¿cómo estás? Comisario José Díaz, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por comunicarse. ¿Qué nos puede informar de lo que está ocurriendo en 24 de septiembre al 500? Bueno, hoy estamos trabajando acá en calle 24 de septiembre al 500 en las instalaciones de lo que era el Lex Cine y Teatro Farravichini. Sí. Allí aparentemente se estaba desarrollando una obra de remodelación de esas instalaciones y ocurrió en colapso. La estructura cedió y ha apretado, se ha derrumbado un grupo de personas que venían caminando por la vereda. Ajá. ¿Usted puede confirmar que hubo una persona muerta? A las 20 y 20 ha ocurrido esto, bueno, ahí se hizo una remoción de escombros y hasta esta oportunidad tenemos, recién acaba de haber descubierto otro cuerpo ya sin vida. Ajá. Un masculino que había sido recuperado con anterioridad y una víctima de una femenina que fue trasladada a un centro asistencial. ¿A dónde la trasladaron? No, no, le conozco. O sea, dos personas más fueron encontradas, dos personas más, perdón, puedes reiterarnos, se encontraron bajo los espondros. Bueno, en este caso les digo, hay una persona herida, una femenina y dos fallecidos que están saliendo a raíz de la remoción de escombros que están realizando personal de bomberos, de Grupo Cero, de la Municipalidad, Defensa Civil de la Municipalidad, de la Provincia y de Defensa Civil de Bellavista y otras unidades que han concurrido acá. Están colaborando. ¿Siguen, siguen, siguen, sí, perdón, siguen extrayendo los escombros o todavía, o ya terminó esa tarea? No, no, están trabajando, están en la primera tarea, muchísima cantidad de elementos y, bueno, muchísima cantidad de elementos que están siendo removidos y, bueno, justamente está en el lugar el fiscal de turno quien está llevando a cabo, supervisando las tareas que está llevando a cabo el personal policial, de Defensa Civil, del Cipro. A ver, repasemos, comisario, ¿podemos decir entonces que hay dos personas muertas, dos personas que son masculinas, dos varones? No, la segunda persona no te puedo precisar. Si tengo un masculino fallecido, hay otra víctima fatal y una femenina que ha sido trasladada a un centro asistencial con serias lesiones de culturas físicas. Correcto, correcto. A ver, vuelvo a repasar, ¿dos personas muertas? Dos personas fallecidas y una persona herida que ha sido trasladada a un oso comido de la zona. En género no te puedo identificar del último fallecido. O sea, la segunda persona fallecida no se la puede identificar por el deterioro o por culpa de los escombros. No, 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 te digo que esto es un pandemonio, no puede entrar. Ah, claro. Confirmar que hay otra persona muerta, no es que te diga si por las características de la lesión ni nada. Te digo que hay una persona que no la podemos identificar porque está tapada todavía con los escombros. Comisario, le hago una pregunta. Rechin, uno de los testigos decía que había habido un derrumbe posiblemente en el interior del edificio y que esto habría provocado que se derrumbe finalmente la fachada. ¿Es así? ¿Pasó algo adentro? ¿De ahí provino el derrumbe? Le estoy reiterando que únicamente estamos viendo la fachada. En el interior no tenemos nada. Desgraciadamente no podemos ingresar porque este edificio está a punto de colapsar porque es una construcción de antigua data y ha sido remodelada en reiteradas oportunidades sin que se hayan efectuado quizás las tareas que corresponderían. O sea que están corriendo serios riesgos los que están trabajando también. Hay la edificación de más 6, 7 metros de altura y esa es la que ha cedido en su totalidad. Bueno, comisario, muchísimas gracias. Espero que no sea más grave la cosa y que puedan estar a cuidado también todas las personas que están trabajando porque están corriendo riesgos sus vidas también en este momento. Sí, sí, también tenemos esta precaución porque hay muchos voluntarios, los ciudadanos que... que salen de su actividad laboral, que se han apersonado a trabajar acá. Bueno, agradecemos el sentido de solidaridad de varias personas que pasaban por acá. Bueno, comisario, muchísimas gracias y estamos en contacto. No, por favor, buenas noches. Gracias. Muy bien.